En muchos hospitales cuando te internan, te colocan una muñequera de plástico blanca con tu nombre. También hay otras muñequeras de colores, por ejemplo las rojas que se las colocan a los muertos. Había un cirujano que trabajó toda una noche entera en un hospital. Él había terminado una operación y estaba yendo hacia el sótano. Entró al elevador y había una mujer dentro. El cirujano conversó con esta mujer por un rato. Cuando la puerta del elevador se abrió, había una mujer afuera esperando que deseaba entrar. Rápidamente el doctor cerró las puertas del elevador, presionó el botón que llevaba al piso más alto. Sorprendida la mujer le preguntó que por qué había cerrado la puerta. El doctor le respondió, a esa mujer la operé hace unas horas. Murió durante la operación. ¿Acaso no viste la muñequera roja que llevaba puesta? La mujer sonrió, levantó su mano y dijo, una muñequera roja como esta. Y bueno, este fue el pequeño creepypasta que les quería compartir el día de hoy. Y bueno, ya saben dejar su manita por arriba, un comentario si desean agregarlo a favoritos. Y pues más que todo necesito los comentarios de ustedes para saber qué piensan de estos últimos videos que he estado subiendo. Si les transmite miedo o no, yo qué sé. Y bueno, ya saben compartir esto con sus amigos, pasarlo por Twitter, por Facebook y así pues darle un poco de miedo a tus amigos o no sé. Y bueno, sin nada más que decirles, me despido y recuerden que nunca estamos solos.